Una rosa para ti Una espina para mí Por haberme enamorado Y por no tener cuidado Cuando el corazón te di Una rosa para ti Una espina para mí Porque yo te di mi vida Pero tú en contrapartida Nunca te fijaste en mí Qué dolor y cuánta pena Por haberte amado tanto Por dejar y que el corazón Hable más alto Y entregarme tanto a ti Qué dolor y cuánta pena Por querer sin que te quiera Otra vez el amor No tuve suerte Nunca supe más de ti Una rosa para ti Una espina para mí Una espina para mí Eres tú la responsable Pero yo soy el culpable Porque siempre me mentí Una rosa para ti Una espina para mí Una espina para mí Esa es la diferencia Y pagué la consecuencia Por haber creído en ti Qué dolor y cuánta pena Por haberte amado tanto Por dejar y que el corazón Hable más alto Y entregarme tanto a ti Qué dolor y cuánta pena Por querer y sin que te quiera Otra vez en el amor No tuve suerte Nunca supe más de ti Nunca supe más de ti